Hola, 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 hola. Somos On Demand y estamos On Demand, como cada semana en el Multimedio Unlar. Somos Maxi Brom y Yane Guzmán. Y seguimos hablando de tecnología. Otra semana. Sí, de redes sociales. Somos un programa que habla de redes sociales y hace un rato que no hablábamos de redes sociales. Hacía falta, creo que había un personaje muy importante que no estábamos nombrados. Ah, y nuestro querido Elon, el siempre y bien ponderado Elon Musk, veníamos sin nombrarlo. Hubo un año que le dedicábamos, creo que programa de por medio a que compra, que no compra, que Twitter, que no Twitter, que vende, que no vende, compró Twitter. Twitter no va ni para atrás ni para adelante. Económicamente no arranca, tiene problemas en todo el mundo. Elon tiene problemas, pero se los ha transmitido a Twitter. Y hoy veníamos a hablar del problema que hay en Brasil. Exacto, vamos a ver qué pasó con X en Brasil. O sea, hubo una gran problemática en donde resulta que la aplicación y tanto el gobierno de Brasil se pusieron en contra y ahora están en una pequeña lucha con órdenes judiciales de por medio, multas por también uso de la aplicación. Así que eso es lo que vamos a tratar y vamos a intentar investigar y explicarles qué pasó y cómo están funcionando las cosas hasta el momento. Muchas veces cuando hacemos algo en las redes sociales decimos no cumple una regla o una norma de la propia red social, por eso tu contenido se baja o te suspenden o te ponen una advertencia o te eliminan un contenido o no lo hacen. Las redes tienen sus propias reglas, pero pese a tener sus propias reglas, normalmente adhieren a la mayoría de las reglas, normas y leyes de los países del mundo occidental o se parecen. Sin embargo, hay países que tienen determinadas reglas y las redes sociales deben cumplir esas reglas para funcionar en los países, porque así funciona el mundo. Y aparte el contenido también pasa mucho con películas, con series y demás, más de contenido virtual que tenemos donde deben cumplir ciertas cosas que por ahí los medios tradicionales están un poco más acostumbrados por estas redes sociales a ser multinacionales que se ven en todo el mundo y en muchos países se deben ir adaptando y modificando en ciertos aspectos para poder funcionar en cada sitio. Exactamente, con la diferencia que otras redes se adaptan. Claro, si hay una normativa en particular para la Comunidad Económica Europea y para Meta tiene que adaptar un contenido allá, lo hace. En Argentina hay y lo hace. Exacto. Normalmente en Sudamérica no molestamos tanto, no hay leyes específicas que tengan que adaptar, pero cuando hay requerimientos, lo hay. De hecho, cada una de estas empresas tienen una filial local representantes y representantes legales. O mañana tenés un problema con Google, iniciás una demanda contra Google y tiene un estudio designado acá que es lo que los representan en el caso de haber algún inconveniente, algún letigio o alguna demanda en particular. Sin embargo, ¿qué pasó con Twitter? ¿Qué pasó con X, con Elon Musk? En Brasil le dijeron, mire, hay un montón de cuentas que desinforman y es más, están orquestadas y lo pudieron demostrar y se hizo por la vía judicial que están generando desinformación. Entonces, ustedes van a tener que suspenderla porque atentan contra las leyes que tenemos vigentes en nuestro país. Complicado. Elon Musk, que es un señor que se cree que le está por arriba de la soberanía de los países, le dijo, no, no lo voy a hacer. Entonces le dijeron, bueno, queremos hablar con el representante legal, que usted tenga en Brasil, no con alguien que esté en los Estados Unidos, porque estamos en Brasil. Y le dijo, no, tampoco lo voy a poner. Le mandaron varias intimaciones, le dieron tiempo para que lo solucione, no lo solucionó y dieron de baja X en Brasil. No se puede usar Twitter X en Brasil. Señora, señor, si no lo sabía y usted va a Brasil, Camboriú durante el verano, salvo que se arregle para el verano, no va a poder solucionar X. Quedaron incomunicados y sin la posibilidad de tuitear. O sea, los Twitter famosos que tenía el país quedaron en la nada misma porque la aplicación dejó de funcionar así, sin nada, sin ninguna explicación al público. Y luego empezaron a aparecer estos antecedentes, que eran bastantes, en donde ya venían con ciertos roces, ciertos problemas, ciertos cruces, en donde no coinciden, no llegaban a un acuerdo claro. Entonces la aplicación dejó de funcionar de un momento al otro y fue una gran revolución porque no podían desembocar en ningún lado, ni podían decir nada, ya que la aplicación no estaba en funcionamiento. Entonces empezaron a aparecer algunas cosas y también, digamos, el gobierno de Brasil presentó ciertas multas porque como que quisieron pasarse de vivos. Ahí vamos, porque son dos cosas diferentes. Exactamente, ahí fue el Tribunal Supremo de Brasil, el que le dice fue la justicia de Brasil, el máximo órgano judicial de Brasil, que dice, ya está, si usted no se acomoda a nuestras reglas, a nuestras leyes, no puede funcionar, punto, dejó de funcionar. Pero ahí pasó otra cosa, un día, de esta semana que pasó, volvió a funcionar. Parcialmente apareció la aplicación. Y Don Elon Musk dijo, oh, fue sin querer queriendo. Quizás fui yo, quizás no fui, veremos, pero que funciona la aplicación parcialmente para el país de Brasil, fue así. En realidad fue una vivada técnica la que hizo con la excusa de que una actualización, que se comprobó que no, Brasil no baja. Y cuando hablamos de Brasil, hablamos del Estado de Brasil, porque ni siquiera es un problema con el presidente, con Lula, es todo el Poder Judicial, es todo el sistema democrático el que funciona. Dice, no, no, usted se está haciendo el vivo, venga, y por esa vivada le vamos a cobrar 990 mil dólares, casi un millón de dólares, por ese periodo ventana en el que estuvo funcionando. Y cada vez que funcione sin estar autorizado, va a tener una multa así de esta magnitud. Millonario. ¿Cómo para qué lo piense, Don Elon? Para ver si se vuelve a hacer el vivo, quiere otra multa. Ya dijeron que no van a charlar, que no es algo que van a permitir. Ya están sudamente con la espada contra la pared, así que veremos qué sucede. Esperemos que las multas no sigan avanzando, porque dinero tiene Elon Musk, pero no sé si la gente de Brasil va a seguir soportando este tipo de charlas del gobierno. Como antecedente, como antecedente, particularmente creo que es algo muy bueno. O sea, que un Estado soberano le ponga condiciones a una red social que se cree por arriba de un Estado, que te puede gustar o no, pero son las leyes de un país y uno debe respetarla. Y si X, Meta o quien sea va a un país a hacer negocios, porque vamos, que de lo que viene esto no es de la comunicación, sino del negocio de la comunicación, te tenés que adaptar a las reglas de ese país. Y si te querés hacer el vivo, y lo lamento, señor Musk, hay que adaptarse a las reglas de juego de cada país, en nombre de las mismas cosas que esta gente defiende. Y estableció a través de la ley, o sea, no están charlando, no es un aviso previo que después se pueda arreglar con algún trato o alguna cosa. No, están haciendo cumplir sus leyes y están llevando a algo que corresponde a hacer, pero no estamos tan habituados, y más Elon Musk, siendo la persona que es, el poder que tiene en cuanto a negocios y demás, a que se lo llegue a acusar y aún más a comprobar ciertas acusaciones y además se lo multe. O sea, es a pasar de una palabra a un hecho y es algo que está sucediendo al lado de nuestro país también. Es a tener en mira y saber que cuando vayamos de vacaciones, lamentablemente no vamos a poder tuitear. Veremos, veremos, mira, esto se va actualizando minuto a minuto, pero hay una tensión de poderes que creo que es importante que suceda y que alguien le ponga el cascabel al gato. Exactamente. Porque las redes sociales en general, en el mundo entero, saben con quién sí y con quién no, saben a dónde, digo, si los convocan en el Parlamento Europeo van y se sientan todos a dar explicaciones, lo mismo que en el Parlamento de los Estados Unidos. Ahora, parece que en Sudamérica, en Latinoamérica en general, podían hacer lo que querían. Bien por el Estado brasileño que se pone y dice, estas son mis reglas, esta es mi casa y si usted viene al Brasil a hacer negocios, se tendrá que adaptar a las normas que tenemos como Estado que somos. Veremos, seguiremos atento a cómo sucede esta novela. A mí particularmente me gusta, me gusta de lo que viene de la historia, veremos en qué se resuelve. Ojalá que se resuelva en algo justo y claro también, tanto para el país y para sus usuarios. Para los usuarios. Sí, que tampoco cuesta mucho, o sea, es verdad, es una persona orgullosa del dueño de nuestro querido ex Twitter, pero creo que se va a poder adaptar. Hasta el momento no podríamos Twitter si nos vamos de vacaciones a fin de año, veremos qué sucede y ojalá que cuando estemos en los últimos episodios de esta temporada podamos tener alguna respuesta. Sí, hay que ver si nos vamos de vacaciones a Brasil, si nos vamos de vacaciones a Brasil no me hago problema, si me consiguen un viaje no tengo problema, no tuitear todo el viaje. Vamos a ir a probar allá a ver si se va a ver. No me voy a angustiar. Somos On Demand, estamos On Demand, como cada semana en el Multimedio Unlar. Somos... Maxi Brom. Y Yane Guzmán. Te esperamos la semana próxima acá, en el Multimedio Unlar. Yane Guzmán.